Ok, boom Está sonando La Guayma De Inés Romero Suena bonito, ¿verdad? Eres en mi vida Mítido y claro Justo cuando estaba solo Después de una partida Me traicionara el amor Te entregué mis sentimientos Y me enteré el franco Y luego yo me voy a contar Que aquí tienes Otro amor Te entregué mis sentimientos Y me enteré el corazón Y luego yo me voy a contar Tienes Otro amor Para pedidos se necesitaremos pizza Contáctanos a Alta Guayma 044-9299-139 Suena para ustedes La mejor selección de salsa erótica Alta Guayma Nos daremos a conocer De la mejor manera De la mejor manera De la mejor manera De conquistador Pídeme lo que quieras No juegas Yo haré lo que tú digas Pero nunca me pidas Que te deje de querer Yo no podría Cariño, ¿para qué? Quiero la vida Es sostregar El autoribundo El perdón Es arrancar Un corazón Que aún palpita Y no se puede vivir Sin el corazón La Guayma Extraño más que nunca Y no sé qué hacer Es el fin de recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Me haces falta tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuarto Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz El tarjo pizza Representa Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita La Guayma Será que se te olvidó O acaso que no querías La Guayma Dime por qué te fuiste Sin avisar Me abandonaste Y me dejaste Solo vagabundo En el amor De cine romero suelo La Guayma Junto con el combo De Star Fox Pizza Las mejores pizzas de la zona Las mejores pizzas de la zona Contarte a la noche Las mezclas de este DJ No juegan carrito Solo quien tiene Y no se entiende Que el deber De un padre No acaba Amar La Guayma Braulio Vázquez Braulio Vázquez Cuando el conquistador Suena con el cielo Saliendo del hospital Después del beta Mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y siendo arrepentido Él era la causa De una discusión familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Oh 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 La Cuaima De Inés Romero Que la muerte padre y madre No se cansa de entregar Arcángel, escúchalo Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque a fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tarde No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas Es la segunda parte De este corazón Lo demás no vale Diseñador gráfico Gabriel Jiménez Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti La Cuaima Con tu boca pequeña Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame Suélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidar Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir que no es La única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo en mi corazón Un avión con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor La Cuaima Que de mi familia Que no me dejes Se hizo un sueño Sonido 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 El combo criminal Gabriel Plaza De Jaraunio Víctor Dami De Venezuela Y La pesadilla Oficial Pero La Cuaima Autopista Desierta Por la costa Dormir El dolor De mi mente Funciona Cumpliendo la voluntad De Chiquito Estas alzas Para él No alcanzó Arcángel Tanto amor Escúchala Y al final Solo fue Un adiós Con tristeza En los ojos ¿Dónde ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré Cómo hacer Con un mundo De sueños Perdidos Me sentiré Vacío Y me harás Tanta falta Cuando el amor Te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré A la almohada Y dolerá El silencio Y se perderá Mi alma Tras tu recuerdo No sé por qué Te fuiste Sabiendo Que mi alma Moriría de pena Y toda mi esperanza Se quedó fundida En una contera Mi vida No será la misma La soledad Será mi compañera Mis noches serán Un escondite ideal Para llorar Y así poder Vivir en paz Sin ti No quiero saber De nadie Si no eres tú Arcángel Por siempre Sin ti Yo no soy El mismo Eres mi credo Pedazo De cielo Abrázame Fuerte Mi trébol De buena suerte Prefiero Morir Junto a ti A no verte Alcángel Por siempre Tengo todo Absurdo A ti Y el sabor De tu piel Vete a como El sol de abril Fue absurdo Fue absurdo El día en que soñé Que eras para mí Tengo todo Excepto a ti Y la verdad De tu cuerpo Tú me asedió Tú me asedió Que mi rumbo Que mi rumbo Que mi rumbo Cambiaría Yo tengo He vuelvo a la vida Como nunca Como nunca Y por poco Bien Por hoy He vuelvo a la vida Y la verdad El chocando Que el amor de los dos, el que una vez fue el mejor, hoy me lastima, es preciso decir que no, cuando no hiciste otra salida. Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina, y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo, y estoy, buscando valor, para este adiós. Yo no te olvido, no te olvido, y así, me quedo sin ti, me quiero morir, por dentro, que será de mi, vivir, mi sufrimiento. Que vuelvas conmigo, una vez más, toda mi paciencia, se ha agotado, pero ahora más, te sigo amando. Dame tu amor, que voy a hacer, al despertar, cada mañana. Si no estás tú, no sé vivir, soy un don, nada. Siento tu voz, tu fiel amor, que me reclaba, abre el corazón, deja me entrar, quiero ser de ti. Me hace falta tenerte como en cada mañana, compartiendo mis brazos y aferrada a mi alma, pero sé, que ya se ha hecho tarde, tarde. Me hace falta escuchar mil y una palabras, que me dejen saber, que estás enamorada, para no continuar, me entiendo que soy feliz, desde que tú no estás, yo no sé vivir. Si no tengo tu amor, todo es como un vacío, si no tengo tu amor, hasta el silencio caía, si no tengo tu amor, yo ya no tengo nada. Si no tengo tu amor, dormido junto al mío, si no tengo tu amor, me quemo a la distancia, si no tengo tu amor, yo ya no tengo la solución. Llegas Pérez 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 Adonde fue pasado que lo volverá, La Cuaima Adonde fue tu risa que me hizo volar, donde quedó la llave de nuestra ilusión, Adorme la alegría de tu corazón Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va Y por qué pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón No sabías que salíamos a amar La pisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi corazón Mi corazón ¿Dónde está tu cara de felicidad? ¿Dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La pisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La pisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Es amar El sensual De la salsa Te amo ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi corazón Mi corazón Está muriendo de dolor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Te amo ¿De lauemina de dónde está? Corazón ¿Entonces, encontrará ponéis arriba? No! 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 Gracias por ver el video.